Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los actores turcos más populares y admirados en todo el mundo, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con una revelación impactante. Durante años, el galán ha estado bajo el foco de los medios, no solo por su talento en la actuación y su innegable atractivo físico, sino también por su vida personal, siempre rodeada de especulaciones y rumores. Sin embargo, esta vez, Yaman decidió romper su silencio y hablar abiertamente sobre un tema que ha mantenido oculto durante mucho tiempo, su matrimonio. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, y muchos de sus seguidores se mostraron incrédulos ante la confesión del actor. Hasta ese momento, Kan Yaman había mantenido su vida amorosa en un perfil bajo, evitando dar detalles sobre sus relaciones o cualquier aspecto de su vida privada. Por lo tanto, la revelación de que estaba casado, y que había ocultado su matrimonio durante tanto tiempo, dejó a todos boquiabiertos. Es cierto, estuve casado, comenzó diciendo Yaman, con una sinceridad que rara vez había mostrado en entrevistas anteriores. Sé que muchos estarán preguntando por qué lo oculté, por qué decidí no compartirlo con el mundo. Y la verdad es que lo hice para proteger lo que más valoro, mi privacidad y la persona con la que compartí esos momentos. El actor explicó que, desde el principio de su relación, tanto él como su pareja acordaron mantener su matrimonio lejos de los reflectores y de las constantes especulaciones de los medios. Kan Yaman, que siempre ha sido muy reservado respecto a su vida personal, habló con franqueza sobre las razones detrás de su decisión de ocultar su matrimonio. Cuando estás en el centro de atención, como lo estoy yo, cada aspecto de tu vida es escrutado. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. Y eso puede ser extremadamente difícil, especialmente cuando se trata de algo tan íntimo como una relación, en mi caso, un matrimonio. Yaman explicó que tanto él como su esposa sintieron que la única manera de mantener su relación a salvo era manteniéndola en secreto. Según el actor, el constante acoso de los medios y la presión de los fanáticos pueden afectar incluso a las relaciones más fuertes. Hemos visto como las parejas en el mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, han sucumbido a la presión mediática. Los rumores, las especulaciones, los titulares, todo eso crea un ambiente tóxico que puede destruir cualquier relación. Y yo no quería eso. No quería que nuestra relación se convirtiera en un espectáculo para los demás, afirmó con determinación. La decisión de ocultar su matrimonio, según Yaman, no fue fácil. El actor admitió que hubo momentos en los que ambos consideraron hacerlo público, pero al final, siempre pesó más el deseo de proteger lo que tenían. Había momentos en los que queríamos gritar nuestro amor a los cuatro vientos, confesó el actor. Pero luego recordábamos lo que podría suceder si lo hacíamos. Sabíamos que, una vez que lo hiciéramos público, ya no habría vuelta atrás. Ya no sería nuestro. Se convertiría en algo que todo el mundo comentaría y juzgaría, y no estábamos preparados para eso. A lo largo de la entrevista, Kan Yaman hizo hincapié en lo mucho que valora su privacidad, y cómo el mantener su matrimonio en secreto le permitió disfrutar de una vida más tranquila y menos expuesta. Pude tener momentos con mi pareja que eran sólo nuestros. No había cámaras, no había periodistas, no había titulares. Eran sólo momentos de dos personas que se amaban y que querían estar juntas sin la interferencia de los demás. Yaman también explicó que esta decisión les permitió construir una base sólida para su relación, lejos del escrutinio público. El actor también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las dificultades que enfrentó al mantener este secreto. No fue fácil, admitió. Había veces en las que me sentía culpable por no compartirlo con mis fans, con la gente que me ha apoyado durante tanto tiempo. Pero al final, tenía que poner en primer lugar lo que era más importante para mí, y eso era mi relación. Yaman explicó que, aunque sus seguidores siempre han sido una parte fundamental de su carrera, sintió que había aspectos de su vida que debían permanecer privados, y este era uno de ellos. Kan Yaman también reflexionó sobre el impacto que esta decisión tuvo en su vida profesional. A veces sentía que estaba llevando una doble vida, confesó. Por un lado, estaba el Kan Yaman que todo el mundo conocía, el actor, el galán, el personaje público. Y por otro lado, estaba el hombre que tenía una vida personal, una relación, un matrimonio. Era difícil mantener ese equilibrio, pero lo hice porque creía que era lo correcto. El actor explicó que, aunque había veces en las que deseaba compartir más sobre su vida personal, siempre recordaba las razones por las que decidió mantenerla en secreto. A medida que avanzaba la conversación, Kan Yaman reveló algunos detalles sobre cómo fue la vida durante su matrimonio. Aunque no quiso entrar en demasiados detalles sobre su pareja o los momentos que compartieron, si dejó entrever que fue una etapa de su vida que le enseñó mucho sobre sí mismo y sobre el amor. Fue una relación que me hizo crecer, que me enseñó mucho sobre el amor, sobre la vida y sobre lo que realmente importa", dijo con un tono de melancolía en su voz. Sin embargo, a pesar de la profunda conexión que sentía por su esposa, Kan Yaman también reconoció que la presión de mantener el matrimonio en secreto eventualmente afectó la relación. Al principio, funcionaba. Era algo que ambos queríamos, algo que ambos habíamos acordado. Pero con el tiempo, empezó a pesar. Empezó a ser difícil mantener esa parte de mi vida oculta, y creo que eso terminó afectando nuestra relación", confesó el actor. La relación, según Yaman, llegó a un punto en el que ambos se dieron cuenta de que ya no podían continuar de la misma manera. Nos dimos cuenta de que no estábamos siendo completamente honestos con nosotros mismos", explicó. Estábamos tratando de mantener algo en secreto, y eso, a largo plazo, no es sostenible. Una relación necesita transparencia, necesita honestidad, y aunque intentamos mantener eso entre nosotros, la presión externa terminó afectándonos. A pesar de la ruptura, Kan Yaman expresó su respeto y cariño hacia su ex esposa. Siempre le tendré un gran cariño y respeto", afirmó. Es una persona increíble, alguien que me apoyó en los momentos más difíciles y que siempre estuvo a mi lado. Nuestra relación terminó, pero el amor y el respeto que siento por ella siempre estarán ahí". El actor también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo que ha aprendido de esta experiencia. He aprendido que, aunque quieras proteger tu vida personal, también necesitas encontrar un equilibrio. No puedes esconderte para siempre, no puedes mantener todo en secreto, porque eso eventualmente te pesará. Pero también he aprendido que está bien querer proteger lo que es importante para ti, y que no siempre tienes que compartir todo con el mundo", explicó con una madurez que impresionó a muchos. Kan Yaman concluyó la entrevista con un mensaje para sus seguidores, quienes siempre han estado a su lado, apoyándolo en cada paso de su carrera. Sé que muchos de ustedes están sorprendidos por esta revelación, y quizás algunos se sientan decepcionados de que no lo haya compartido antes. Pero quiero que sepan que lo hice porque creí que era lo mejor para mí, para mi pareja y para nuestra relación. Espero que lo entiendan y que sigan apoyándome como siempre lo han hecho", dijo con una sonrisa sincera. Tras esta revelación, los medios y los fanáticos continúan procesando la noticia. La confesión de Kan Yaman ha abierto un nuevo capítulo en su vida, uno en el que parece estar más dispuesto a ser honesto sobre su vida personal y a encontrar un equilibrio entre su carrera y sus relaciones. Aunque su matrimonio ya es parte del pasado, el actor ha demostrado que está listo para enfrentar el futuro con más transparencia y autenticidad. El futuro de Kan Yaman, tanto en lo profesional como en lo personal, sigue siendo prometedor. Su talento y carisma continúan conquistando corazones alrededor del mundo, y aunque ha decidido compartir más sobre su vida privada, también ha dejado claro que seguirá protegiendo lo que es más importante para él. Con esta revelación, el actor ha demostrado una vez más que, detrás de la estrella, hay un hombre que, como todos, enfrenta desafíos, toma decisiones difíciles y busca el equilibrio en un mundo lleno de presiones y expectativas. Así, Kan Yaman sigue siendo no solo una estrella en ascenso, sino también un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, continúa buscando su propio camino en el amor y en la vida. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias por ver el vídeo.